este miércoles en el refugio Bueno, buenas tardes a todos nosotros tenemos que invitarlos para el miércoles 3 a la hora 9, como dijo Adolfo muy puntual es en Refugio, Ruta 6 tenemos 331 para los que salen de Montevideo pueden ir por Ruta 5 56 y 6 a la izquierda rumbo al norte o todo por Ruta 6 son 2 horas de auto yendo a una velocidad normal para que consiguieren y la otra consideración, para no olvidarme es que quien tiene posibilidades llega a gota de goma, no es que es un barrial pero va a ayudar a proteger los zapatos un poquito contar un poquito de la empresa es una empresa familiar que arrancó el abuelo en 1933 son 3.800 hectáreas el índice 100 y bueno, es donde vamos a ver la integración de variedad de rubros de producción es un sistema en la parte de ganadería es un sistema de producción intensiva de carne ahí están un poquito los datos del año pasado con un potencial de 145 potencial de palición obtuvimos en la señalada 119 con más de 2.000 ovejas encarneladas en ese año arrancamos a trabajar un poquito con las palideras trabajamos con 400 ovejas que están domingizos este año tenemos para trabajar 950 y bueno, se puede mostrar eso en lo que es prolificidad precocidad y sobrevivencia de bordelos vamos a mostrar lo que sacamos un poquito la variedad de biotipos que se están trabajando y lo que es aplicación de tecnología en el reglamento genético manejo alimentación sanidad y gestión de colegio así que los invitamos de vuelta miércoles 9 horas muy puntual ¡Gracias! Gracias.